De mis secretos deseos De mi manera de ser De mis ansias y mis sueños Que sabe nadie Que sabe nadie De mi verdadera vida De mi forma de pensar De mis llantos y mis risas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta De este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero o no prefiero Hasta el amor A veces oigo Sin querer algún murmullo Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Si ni yo misma muchas veces Sé que quiero Que sabe nadie Que sabe nadie Por lo que vibra de emoción Mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Que no me deja Cuando me pongo Cuando me pongo a cantar De por qué De por qué mis carcajadas Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Lo que me gusta o no me gusta De este mundo Que sabe nadie Lo que prefiero Lo que prefiero Lo que prefiero Lo prefiero El del amor A veces oigo Sin querer Algún murmullo Y no hago caso Y yo me río Y me pregunto Que sabe nadie Si ni yo mismo Muchas veces Sé que quiero Que sabe nadie Por lo que vibra de emoción Mi corazón De mis placeres Y mis íntimos deseos Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie Que sabe nadie 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video